Los chicos de la EP número 13 participaron este año de Feria de Ciencias con el panel solar, porque fue instalado en el mes de febrero. Cuando ellos empezaron las clases, se encontraron que en el patio de su escuela había instalado algo que no sabían qué era. Entonces empezaron a preguntarse, ellos sabían que iban a instalar algo porque habían visto que venían autoridades, venían a ver, venían a preguntar, pero bueno, les quedó la duda qué era lo que iban a hacer. Era si el panel solar funcionaba los días nublados, porque nosotros acá estamos en el medio del campo y qué pasaba los días nublados, ¿nos íbamos a quedar sin luz? No. ¿Eh? ¿Iba a dejar de mandarnos energía? No, bajo pero baja. Ah, muy bien. Y después de tanto averiguar, ahí está, ¿qué dijimos? Anda más bajo pero anda. ¿Qué funcionaba? Un poquito, reservaba la energía, reservaba la energía, pero... Sí, los días nublados andaban más bajo pero andaba. Muy bien. ¿Y qué más dijimos con respecto al funcionamiento del panel solar? ¿Cómo funcionaba? Funcionaba para las casas, para el edificio, para también los televisores, para los cargadores, para las señales marítimas, terrestres y eso. Muy bien. El día solar funciona en los días nublados y los días soleados. Los días nublados funciona porque lo guarda una batería pero anda más bajo pero anda... ¿Y ustedes qué representaron en la maqueta? El sol, nuestra escuela, la bandera y el árbol que está... Hicieron una réplica, ¿sí? De la escuela junto con el panel solar. Música Música